¡Eso es la vida! ¡Para que a valores! ¡Pero que a veces Dios! ¡Pérdalo! 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 Ya lo pijan, ya saco más, los hijos de cariño Porque sé que no te duele, hazlo disfrutar y hacerlo Son más míos, que eso no se quede duda A mí me vale hacerlos Y hasta tengo quien los cuide Quienes que comprende ni sabes qué hacer Quienes que la mujer te somete a tu hombre por algo a ver Me dejó de acabar impuesta, a darse mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te veíste, no te veíste 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 Que maneiras, papi, que maneiras